¿Alguna palabra, un gesto, una sonrisa, un adiós sin despedida, una última pregunta, una postrera caricia, un abrazo sin tiempo, una cómplice cercanía? ¿Alguna palabra, sólo una palabra vivificante, alentadora, nutricia, verdad sin límite, desistente y limpia, recurrente y melodiosa, sempiterna y mía? Tan sólo una palabra, la palabra deseante, la palabra hermosa, la palabra perfumada, la palabra noticia, diamante en mi camino, esa palabra que me acurruca, que me aleja del miedo, que me envuelve de ternura. Tu palabra, sea siempre certeza incuestionable entre mis dudas. Gracias. 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 Gracias.